Como quieras. Yo acepto tu desafío. Esta noche al fin estarás muerto. Señor. ¡De vuelta al frente! Debes acerque a Banique, así se cansará. Hermano, si yo fallo, dile a Elena, dile... Está bien. Y que Menelao no le haga nada. Si él... Recuerda tu acero y el suyo. Ninguna otra cosa. ¡Gracias! 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 Arriba. Rápido. Los cuervos. Los cuervos jamás han comido, príncipe. ¡Helena, esto es por lo que te fuiste! ¡Pelea! ¡Vuelve! ¡Cobarde eres! ¡Eres un cobarde! ¡Pelea! ¿Rompes tu pacto? ¡Pelea! ¡Pelea con él, París! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡El troyano ha violado nuestro pacto! ¡Prepárense para pelear! ¿Dónde está su honor? ¡No tiene derecho a vivir con la realeza! Si él no combate, Troya está acabada. París. No. No. La pelea terminó. Esto aún no ha terminado. Atrás, príncipe Héctor. Morirá a tus pies, te lo juro. Es mi hermano. ¡No! 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 Gracias.